Hay familias que atesoran grandes riquezas. Otras coleccionan obras de arte de precios inalcanzables. Amor, estaba pensando en qué nombre ponerle al bebé. Y si es niña, quiero que se llame Marina. Es bonito, ¿no? Marina. No, no me gusta. ¿Tienes algún problema con ese nombre? ¿Pasó algo con alguien llamada así? No, no pasó, no pasó nada con nadie llamada Marina. Ponle como quieras a la niña, mira. La verdad es que ahorita no es importante eso, Álvaro. Pues yo creo que la antigua dueña del abrigo se llama Marina. Y la chica que estaba en la carretera el otro día también... Basta, Álvaro, basta. Basta de estupideces, ¿sí? Vamos a dormir. Ya es tarde. Buenas noches, amor. Pero las familias más peligrosas... ...esconden secretos atroces que los vinculan con el más allá. O por lo menos eso es... ...lo que la gente cuenta. ¡Gracias! 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 ¿Me abrías, amor? Alba, ¿de veras tú quieres que yo rompa el récord de mi papá y me dio un infarto antes de los 35, ¿verdad? Sorry, baby, no querías espantarte. Desde que cuentan por dos, conspiran contra mí, ¿eh? No es justo, mi amor. Willy, ¿por qué llegaste tan tarde? Sabes que la cena se renunera a nosotros. Se me fue el tiempo, amor. Pues me hubiera casado con tu hermana. Ella sí se acuerda de nuestro aniversario. Sí, pero yo soy más guapo. ¿Me perdonas? Siempre. Señora con bebé en la panza, su carruaje está listo. Pase usted. ¿Es en serio, amor? Alba, te puedo explicar esto, ¿eh? Lo que pasa es que este abrigo... ¡Me encanta! ¿Cómo sabías que quería este abrigo? Eh, bueno, yo... Ya sé, fue Isabel que te lo dijo. De veras, no puedo con tu hermana. Le cuento algo y luego, luego te voy con el chisme. No, 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 no te lo pongas. ¿Por? No te lo pongas, porque está sucio, mi amor. Mira, lo compré en un bazar y, eh... A lo mejor lo mandamos a la tintorería. ¿Quién sabe quién lo sabe? Ella luego te lo ponga. Ay, aquí, amor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, mi vida. ¿Te ves, Irina? Vamos. Vamos. Y está súper calentito, además. Se parece a un abrigo que tenía mi abuela. Ajá. Willy, no me estás haciendo caso. ¿Qué pasó, Alba? ¿Qué? ¡Cuidado! Párate, hay que ayudarla. ¡Vamos! No, 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 no. Eh, espérame. Rápido, ayúdala. Yo voy, yo voy. Dime que estás viva. Willy. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Willy! ¡Willy! Alba, mi amor, ¿cómo estás? Había, había una mujer. No hay nadie. Te lo juro, había una mujer. Tranquila, tranquila, de verdad. Mi amor, mi amor, mi amor. Buenas tardes. ¿Ya amaneció? No, todavía es de noche. Llegaron hace como media hora. Y aún no se han perdido la fiesta de aniversario que les organizé. Isabel, ¿y mi bebé está bien? Sí, está perfecto. Solo fue el susto. Willy estaba muy preocupado. ¿Qué pasó? Vimos un... un fantasma o algo así. Y me habló. Sí. Como si quisiera comunicarme algo. Bueno, pues, aunque yo no creo en esas cosas, el otro día el jardinero dijo que lo asustaron camino acá. Es que yo soy de la idea de que si hay vivos hay muertos. Pues, ni idea. Pero si me muero antes que tú, que me entierren con estos zapatos. No. Te los compraste sin mí. Ay, bueno, ya. Voy por mi hermanito que se muere por verte, ¿va? Isabel, ¿sabes dónde está mi abrigo? Sí, está en el closet. Ya vuelvo. Ah. ¿Qué querías que hiciera, Isabel? El abrigo estaba ahí, ella lo vio, se lo puso. Punto. Aquí estás. ¿Se lo tienes que quitar? Sí puedo, Isabel. Me espanté mucho en la carretera, bebé. No voy a dejar que nadie te haga daño. Tranquila, Alba. Esto no es real. A ver, William. Aquí no hay opciones. Si le dejas el abrigo, a mí me metes en un problema si eres consciente de eso, ¿verdad? Ay, no me estés jodiendo, Isabel. Eres mi hermana. Nunca dejaría que te pasara algo. Más te vale. Tú me ayudas y yo te ayudo. Tengo frío. Tengo frío. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí estaba Willy. La mujer que estaba en la carretera estaba ahí. Tranquila, mi amor, tranquila, ven. Siéntate, siéntate, te va a hacer daño. Quiero irme a la casa. Sí, mi amor, ahorita nos vamos, tranquila. ¿Sí? Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Más o menos. Lo que pasó ayer no es normal ni fácil de olvidar. Ay, mi amor. ¿No habrá sido que te lo imaginaste? ¿No te habrás sugestionado un poco, mi amor? A lo mejor todo está en tu imaginación. Tú la viste en la carretera. No me vengas con eso de que son sugestiones mías. Bueno, mi amor, pero no te molestes. ¿Sí? Yo todo lo que hago lo hago pensando en tu bienestar. Y en el del bebé. Ya me voy, mi amor, es tardísimo. Cuídate. ¿Sí? Bye. Sé que estás aquí. Miente. ¿Quién? Yo no la conozco. Váyase de aquí. No, yo tampoco la conozco a usted, señorita. Yo solamente estoy buscando al novio de mi hija. Está equivocada. No, no estoy equivocada. Yo sé que ese infeliz es un asesino. Un maldito... ¡Váyase o llamo a la policía! ¡No estoy jugando! ¡Váyase o llamo a la policía! ¡Aquí no vive la persona que usted dice! ¡Alba! ¡Ábreme! ¡Soy Isabel! No. ¿Hay algo que no me has contado? No, yo estaba dormida cuando llegaste Qué bueno, ya me estaba preocupando de que siguieras viendo fantasmas No, no, ya no Pues bueno, si no quieres que mi sobrino nazca antes de tiempo Necesito que guardes reposo, que no te alteres Ok, sí pasó algo ¿Qué pasó? Cuéntame Antes de que llegaras, vino una señora a tocarme la puerta Y me dijo que estaba buscando el novio de su hija Y que él la había matado Cuando yo llegué, no había nadie allá afuera A lo mejor se equivocó de acaso Sí, lo mismo pensé Pero me espantó Como sea, hay que cerrar muy bien las puertas, ¿eh? Hay cada loco allá afuera Sí Pero bueno, ¿un tecito? Sí, sí, vale Eso está buenísimo Luego no le vayas a echar la culpa a mi sobrino porque subes de peso, ¿eh? Claro que le voy a echar la culpa Ay, no, no te preocupes, yo puedo Estoy embarazada, no enferma Ok, mujer empoderada No confías en ella ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Segura? ¿Estás pálida? Sí Lo que pasa es... No me digas que sigues viendo fantasmas Eso no está nada bien, puede ser síntoma de una enfermedad más grave Y te puedo hacer estudios No, estoy solo un poco cansada Ok, entonces me voy Sí Gracias por venir Por cierto, me voy a llevar el abrigo que te regaló mi hermano No sabemos dónde estuvo y no queremos que te haga daño Yo lo lavo, no te preocupes Déjame ayudarte No, no insistas Yo puedo hacerlo Ok Como quieras Nos vemos Hasta luego Que no confíe en ella Willy No pude quitárselo, no me dejó No te preocupes, hermanita Voy a intentar sacarlo sin que se dé cuenta Tienes que hacerlo porque si no Nos va a cargar el... Ya sé, déjame pensar cómo quitárselo Es que no se separa de él Tienes que apurarte porque si no va a ser un problema ¡Hey! ¡Tú, muchacha! ¿Qué pasa, Isabel? Te... te llamo luego ¡Hey! ¡Deténgase! ¡Yo la conozco! ¡Malditos! ¿Qué lío con el mentado abrigo? ¿Qué tiene de especial? ¿Dónde está? Me voy a volver loca ¿Qué tienes que ver tú con el abrigo? Marina Mi amor ¿Para qué me mandas un WhatsApp? Estoy aquí contigo en la cama Porque es solo así más escaso Amor Yo estaba pensando en qué nombre ponerle al bebé Ajá Y si es niño Quiero que se llame Martín Como mi papá O Fede Como el mío Sí, también me gusta Y si es niña Quiero que se llame Marina Es bonito, ¿no? Marina No No me gusta ¿Tienes algún problema con ese nombre? ¿Pasó algo con alguien llamada así? No, no pasó No pasó nada con nadie llamada Marina Ponle como quieras a la niña Mira, la verdad es que ahorita no es importante eso, Alba Pues yo creo que La antigua dueña del abrigo se llama Marina Y la chica que estaba en la carretera el otro día también Basta, Alba Basta Basta de estupideces ¿Sí? Vamos a dormir Ya es tarde Buenas noches, amor Sé que están ahí Ábranme por favor Otra vez a esa señora Solo quiero preguntar sobre mi hija, por favor Su hija Solo quiero preguntar Quiero hablar con el infeliz que andaba con mi hija ¡Mi Marina! Yo solamente quiero saber de mi hija, de mi Marina ¡Por favor! ¿Dijo Marina? Sí, Marina es mi hija Y yo solamente quiero hablar con el infeliz que andaba con ella ¡Por favor! Señora, está equivocada Aquí solo vimos mi esposo y yo No, 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 no Yo estoy segura que esta es la casa del tal Willy ¿Dijo Willy? Sí, Willy Willy es mi esposo Estén mucho cuidado Porque ese infeliz es un asesino ¡Y dile que yo quiero a mi hija de vuelta! ¡No me cierres la puerta! ¡No me cierres la puerta! ¡No me cierres! ¡Dile que la quiero de vuelta! ¡Quiero a mi hija de vuelta! ¡Ay, no! ¡Isabel! Solo fue un pequeño sangrado de advertencia Te dije reposo absoluto, pero eres una necia ¿Y Willy ya viene para acá? Por supuesto Está muy preocupado Tienes que cuidarte más Isabel La señora que vino el otro día ¿La loca que te gritó cosas? Sí, esa la conoces No Porque parece que ella sí conoce a Willy Y también a mí me conoce Al menos de vista O sea que Willy me engañaba y tú lo sabías A ver, no, 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 no Tranquila, no te alteres Porque eso le hace daño al bebé, ¿ok? Las cosas no fueron así Te voy a contar todo, ¿ok? Willy salía con la hija de esa señora Antes de conocerte Estaban muy enamorados Fue amor a primera vista Estaban muy enamorados Willy descubrió que Marina lo engañó Y eso destrozó a mi hermano Pero Willy no la perdonó Marina siguió buscando a mi hermano Rogando y rogando Hasta que un día ya no lo hizo más ¿Qué le pasó a Marina? Un mes después nos enteramos que se suicidó Al parecer no superó la ruptura Y como buena suicida dejó una carta Donde mencionaba a Willy Desde entonces su mamá no ha dejado de acosarlo ¿Y cómo nunca la había visto? Pues no sé, tal vez Solo no habías puesto suficiente atención Mira Willy no te engañó Te conoció después Y tú le regresaste la felicidad a mi hermano Gracias por contármelo Porfa no se lo digas a Willy Le ha costado mucho salir de esta Y Aunque Él no tuvo la culpa Se siente responsable Por lo que le pasó a Marina Sí Y pobre señora, ¿no? Debe ser lo peor perder a un hijo Y justo por eso Tú debes de guardar reposo Y ahora ya sé por qué Te querías llevar el abrigo Este de esta Marina Que se ha estado apareciendo en la casa Sí Es de ella Pero no se ha estado apareciendo Esas son imaginaciones tuyas Simplemente que Le trae muy malos recuerdos a mi hermano ¿Y qué hacía el abrigo en el coche? Porque lo de Marina ya tiene bastante tiempo, ¿no? Marina lo dejó aquí Y es el único recuerdo que mi hermano tiene de ella ¿Sigue sin tener sentido que estuviera en el coche? Pues, no sé Quizá Willy pensó que era el momento indicado Para deshacerse de él Y no quería que tú lo vieras Para evitar malas interpretaciones Y ya ves Sí Sí, yo jamás pensaría que Willy me pone el cuerno Lo hizo para protegerlos ¿Puedo llevarme el abrigo? No, yo misma me voy a deshacer de él ¿Me lo prometes? Sí ¿Es en serio? ¿Qué es esto, una unidad de interés social o qué? Me choca estar a oscuras Estás... Viva, mi amor He extrañado tanto ¡Eres un mentiroso! ¡Un maldito mentiroso! ¿Qué te pasa, loca? Mi amor, ¿cómo está el bebé? ¿Tú cómo estás, eh? El bebé está bien Yo ya me voy Luego hablamos, hermano Isabel ya me inyectó Dijo que íbamos a estar bien Qué bueno, mi vida Porque si le pasa algo a mi bebé, yo me muero, ¿eh? Bueno, y a ti también Dijo Isabel que podía tomar unas pastillas para que... Espérame ¿Todo bien? Sí, 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 sí Un cliente Amor Isabel ya me contó lo de Marina En cuanto a eso yo... Déjame hablar A mí no me interesa lo que haya pasado antes de nosotros Además, nada de eso fue tu culpa Para mí sigues siendo el mismo hombre bueno del que me enamoré Perdóname ¿Por? Por... Por no haberte lo dicho antes Hola, Willy Alba No, soy Marina ¿No me recuerdas? Marina, mi vida Un accidente Te juro que jamás quise bañarte Nunca te haría daño ¡Mentiroso! ¡Eres un maldito mentiroso! ¡Me está lastimando! ¡Cálmate, Marina! ¡Willy! 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 ¡Willy, ¿qué pasó? Alba, mi vida ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No sé Te hice daño No, pero... Pero creo que lo mejor es que no duerma aquí contigo hoy Me voy a ir a la otra habitación a descansar Descansa ¡No! No, no, no. Esa señora sigue ahí. Señora. Sí. Mi esposo me contó de la relación con su hija. Lo siento mucho. No entiendo. Tú deberías ayudarme. Deberías ayudarme a denunciar a este infeliz antes de que te haga algo como lo hizo con mi hija. Willy nunca me haría daño. Era lo mismo que decía Marina. Mira, yo le quiero dar esto, que creo que es de su hija. Tal vez a usted le gustaría tenerlo. ¿El abrigo de Marina? Mira, ya sé que su hija tiene varios meses de muerte y le afecta mucho. Pero mi esposo no tuvo la culpa. Fue decisión de su hija. ¿De qué estás hablando? ¿Varios meses de muerte? Estás totalmente confundida. Mi hija tiene tres días desaparecida. ¿Tres días? Sí. Ese infeliz de Willy pasó por ella y ya nunca más regresó. ¿Te sientes mal? Tengo que irme, ¿sí? Ey. Ten esto. Quédatelo. Como un recordatorio de lo que ese hombre es capaz de hacer. Willy tiene que decirme la verdad. O tal vez la señora está diciendo mentiras. Todos lo sabían. Fui la única estúpida. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. Dime dónde te enterraron. Isabel. Estás en la casa de Isabel. Isabel. ¿Qué es esto? ¡Alba! ¿Qué haces aquí? Tú y tu hermana mataron a Marina. ¡No! Yo no maté a nadie. Voy a encargar de que vayas a la cárcel. Alba. Patecino. Alba, no entiendes. Bájate del coche. ¡Alba! 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 ¡Hey! ¡Alba! ¡Es... ¡Alba! Willy. Isabel. Alba sabe lo de Marina. Amenazó con denunciarnos y estoy seguro de que va para la policía. Te calmas. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, Isabel? Porque la conozco y de seguro viene para acá. Voy para allá. Aquí te veo, hermano. ¡Isabel! ¡Ábreme o le marco a la policía! Cuñiz, ¿pero qué modales? ¿Me decepcionas? ¡Eres una mentirosa! ¡Una maldita mentirosa hipócrita asesina! ¡Chu, chu, chu! A ver. Voy a tus palabras. Porque si de verdad soy una asesina, no te conviene hacerme enojar. Fíjate. Yo tengo una pala. Tú, un embarazo de alto riesgo. No creo que puedas correr tan rápido. O sí, cuñiz... ¿También me vas a matar a mí? No. Para tu buena suerte, el bebé que traes adentro es de mi hermano. Y a la familia no se le mata. ¡Alba! Vámonos. No te me acerques, infeliz. Escúchame, tranquila. Que las cosas me hayan salido bien antes no quiere decir que no puedan ir bien de aquí en adelante. ¡Tú mataste a Marina! ¡No! Yo soy incapaz de hacerle daño a Marina. ¡Mentiroso! Mi hermano no miente. Él no la mató. Acepto que al principio me caía bien. Era una chica linda. Nunca había visto a mi hermano tan enamorado. Lástima que ella tuviera un gran defecto. Su familia no tenía dinero. Y sin un apellido conocido, no eres bien recibido en esta familia. Y después apareciste tú. Willy no se enamoró de ti, pero eras mejor opción para pertenecer a la familia. Todo eso es verdad, Willy. Willy, sin saberlo, te convertiste en la otra. Y ya solo necesitábamos deshacernos de Marina para que te convirtieras en la oficial. Sí. Sí, sí, te quiero mucho, pero jamás como a Marina. ¿Y aún así la mataste? ¡No! Fue un accidente. ¿O qué es con él? ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. ¡Estás loca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven, no, no! Hace tres días Marina se enteró que la engañé contigo todo este tiempo, que estabas embarazada. Me amenazó con contarte todo. Si te enterabas me ibas a dejar, Alba. ¿Y sabes qué? Podías irte tú, Alba. Pero mi bebé, mi bebé jamás. No quería hacerlo, pero no me escuchaba Insistí a conozcarte y contártelo todo Así que tuve que detenerla Isabel me ayudó Como nos hemos ayudado toda la vida ¿Y sabes por qué? Porque los hermanos somos incondicionados Yo quería ayudarla Pero mi hermana creyó que por fin habíamos encontrado la manera de deshacernos de Marina ¡Qué asco que me das, Willy! No, no, Alba, escúchame, fue un accidente ¡Cállate! Dime dónde está ¿Dónde están los restos de Marina? Síganme Ahí está ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a llevar de recuerdo? ¡Denunciarlo! Ustedes dos tienen que parar por lo que hicieron ¡No! Yo quería salvarla Pero no hiciste nada para defenderla Lo siento mucho Y yo siento que no te vas a poder ir, cuñadita Porque ni mi hermano ni yo queremos ir a parar a la cárcel ¡No! Yo te maté Yo te maté Deberías de hacer esto más fácil Le va a hacer daño a mi sobrino Tú puedes irte, ¿eh? Pero mi sobrino se queda aquí ¡Es de nuestra familia! ¡No! ¡No! Mi amor, te he extrañado tanto ¿Mientes? No Un momento Una vida Por otra vida Vas a hacerle compañía a Marina Ahorita no, embe ¡Alba! ¿Dónde estás, cuñiz? No tengas miedo, cuñada ¡Óbreme! ¡Óbreme! ¡Alba, abre porque me estás haciendo enojar! Entra O te van a matar Cuñada ¡Alba! ¿Dónde estás, cuñiz? ¿No te tengo miedo? ¡Alba! ¿Dónde estás, cuñadita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cuñada? ¿Dónde estás, cuñada? ¡Dame a mi sobrino! ¡Muérete, infeliz! Mataste lo que más quería Los vínculos familiares no pueden romperse Son para siempre Incluso prevalecen después de la muerte Los ojos Los heredó de su padre Era muy bonita Gracias Gracias por todo, Marina Que en paz descanses O por lo menos eso es No todos descansamos en paz Lo que la gente cuenta ¡Gracias!